ENERGY BROKER ¿Sabías qué? En la industria del petróleo y del gas, tanto en tierra como costa afuera, ¿los pozos son parte fundamental del negocio? En México, es obligatorio para las compañías que se dedican a la exploración y extracción de hidrocarburos, contratar un seguro de control de pozos. Como se establece en las disposiciones administrativas en materia de seguros, para las actividades de exploración y extracción emitidas por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, ASEA. En ENERGY BROKER ofrecemos a las compañías de petróleo y gas la protección que necesitan cuando ocurre un descontrol del pozo, la cual incluye los gastos de controlar y reperforar un pozo asegurado, así como la contaminación que se derive. Nuestra experiencia y conocimiento nos permite ofrecer la protección que nuestros clientes necesitan de las potenciales explosiones catastróficas relacionadas con un pozo fuera de control. El seguro de control de pozos se ofrece bajo varios nombres, incluyendo efectividad de los equipos, mejor conocido por sus siglas OII, gastos extraordinarios del operador, exploración de energía, costo de control y seguro de desarrollo. Para cualquier información, no dudes en contactarnos.